¡Ay, güey! ¡Me pegué! Me enterré una cosita ¿Quién sé qué será? ¡Papacito! ¿Pero qué quiere? Mi vida ya está sentado en la cajita, mi amor Dice, no avanza este coche Pero mira, ahí se va a quedar adentro ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Estás adentro de la cajita? A ver, ¿te muevo Iker? A ver, ahora te empujo Iker Iker, Iker, ¿ya te vas? Ay, es que ya me acuerdo Bueno, me va a llevar carrito Ya cree que todo es un carrito, ma Súbete a mi moto Ay, gracias Chau Ay, ya me cansé Bye, you care You care Bye ¿Ya viste?